Ingreso, que rebote es otra cosa, pero choca. ¿Cómo no va a chocar? Y el rebote vale. Exacto, vale, primero que vale, y segundo que choca porque yo siento que está golpeando. Está en las imágenes, claro, viejo. Apuesto, o sea, por favor. ¡Se repite el rap! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, árbitro, ya pues. Ya pues. Sin culpa tenemos nosotros, a ver. ¡Una va! ¡Eso es! ¡Ok, dale, me subí todo! ¡Colócalo bien, colócalo bien! ¡La cinta de peligro, la cinta de peligro! ¡Colócalo bien! Y Rafael un solo dueño del reto para el equipo. Vamos con el tipo el nombre de portugueses. Dale, Patricio. Dale Patricio, dale Patricio. ¡Vamos! ¡Viene Jota, viene Jota! ¡Viene Patricio, Jota adelante, Jota para el Rocky Verde, Fabio Sández, Jota con todo, Jota! ¡Eso, Jota imparable, Jota! ¡Ponte los lentes rápidamente y liquide eso y una vez! ¡Uno, dos! ¡Ya está! ¡El juego ha terminado, no ha ganado los competientes! ¡Claro que sí! ¡Viste el día que anda delgado! Por favor, que la suerte nos acompañe. Un momentito, un momentito. ¿Qué pasó? Quiero hacer un reclamo. ¿Qué pasó? Sí, no, no, sí voy a hacer un reclamo. Lo que pasa es que el árbitro nos para porque dice que el palo, el tercero, que creo que es de Arián, no choca. Pero sí choca, solo que rebota. Y eso sí vale. A ver, vamos a ver. Y él lo para, eso no valdría. A ver, vamos a ver, por favor, porque de verdad tanto esfuerzo. Ah, bueno, pero... Si el árbitro lo dice por algo. Exacto, mira. Choca, ahí choca. Y solo rebota. Y tiene que meterlo. No, pero es que ya ingresó, o sea, no hay ninguna otra parte. Exacto. Ya ingresó. Que rebote es otra cosa, pero choca. ¿Cómo no va a chocar? Y el rebote vale. Exacto, vale, primero que vale. Y segundo que choca porque yo siento que está golpeando. Es tema de usted con producción. Está en las imágenes, claro, viejo. Por supuesto. O sea, por favor. ¡Se repite el real! Vamos, vamos, vamos. A ver, árbitro, ya pues. Ya pues. Sin culpa tenemos nosotros, a ver. Se repite el real. Mr. G, por favor. Sí. Sí, Rafael. La otra vez paraste un juego. Sí, sí. Creo que por error de producción. Vamos, chicos. Rafael. Entonces, por favor. En esta misma competencia. No hubo puntos de nadie. Por favor. No se le dio el punto a nadie. Los primeros puntos de un juego, Mr. G. Y nosotros. No se le dio el punto a nadie, Rafita. ¿Quieres un reclamo? Mr. G. Se lo dieron a los guerreros. ¿Este es un reclamo, Rafael? Mr. G. No es reclamo. Pero te pregunto. Respóndeme. Es un reclamo. Seas imparcial, por favor. Ah, o sea, te estoy diciendo mentiroso. O sea, tú es un reclamo. No, entonces, hay que aclarar que al comienzo de este juego, cuando nos quejamos de lo de la cinta, no te quitaron los puntos, Rafael. Y fue un error de producción de tu árbitro. Cambiaron el árbitro y no te quitaron el punto. Entonces, yo también voy a pedir que tú sean imparciales. Sí. Vato, queremos competir. Ya, ya, ya. No disayamos. Último round. 3 a 3. Está el marcador aquí se define el juego. Concéntrense, chicos, por favor. Ronda masculina. 3, 2, 1, va. Arranco, vamos, vamos, vamos. Todo rapidísimo. Ya. Colócalo bien. ¡Vamos, por favor! Colócalo bien. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, siga, 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 siga. Esa cámara es la producción tuya. Esto es Soria. Vamos, vamos. Colócalo bien. Colócalo bien. Vamos, vamos allá, vamos. Sigue, 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 sigue. Vamos, vamos, vamos. Eso, Pacu. Vamos, rapidísimo. Colócalo bien. Vamos, chegou, llegó adelante. Vámonos, segundo y segundo y segundo. La ventana será lo que el macho. Sigue, sigue. ¡Vamos! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Está por aquí para Paraíbal! ¡Vamos, vamos, Patricio! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos, Patricio! ¡J und Fabio! ¡J y Fabio! ¡Fabio, J y Fabio! ¡J y Fabio! ¡Ven! ¡Aquí está J! ¡J adelante! ¡J y Rosia! ¡J es la última! ¡J, está en chile. ¡J! ¡Ya está! Hay reclamos, hay reclamos, hay reclamos, hay reclamos, si hay todos, es que si no tuvieran a Jota no ganarían ni un punto. Sigue bailando Jota, sigue bailando, eso es muy bien. ¡Lance, lance al lado! ¡A ver vos! ¡200! ¡Embarcador! ¡2.200 a 1.850 se acerca a los combatientes! ¡Suscríbete al canal!